¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Eres mi alimento y mi bebida Eres la mujer que quiero En mi vida eres tú Eres tú la estrella de mis días Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi amor Me encanta tu cuerpo Me gusta tu voz Ay, cómo quisiera Hacerte el amor Me gustan tus ojos Tu dulce mirar Miradas perfectas Para enamorar Me encanta tu risa Tu forma de ser Tu tierna inocencia Me hace enloquecer Tus labios me invitan Tu boca a besar Por Dios te lo juro Mi amor es más fuerte Como un huracán Música Me gustan tus ojos, tu dulce mirar, miradas perfectas para enamorar. Me encanta tu risa, tu forma de ser, tu tierna inocencia me hace enloquecer. Tus labios me invitan, tu boca a besar, por Dios te lo juro, mi amor es más fuerte. Como un huracán. ¡Mis huracanes del norte festejando 40 años! ¡No manches! ¿Por qué son muchos o...? ¡No, 40 años! Ya quisiera, Villalpano, 40 años. ¡40 años! Pero te digo una cosa, muy contento porque la parte joven del gano es el chapete, el rock y el güero. Ya tiene otros 12 años y todos sus temas ahorita han sido unos excitados en todos lados. ¡No, Dios, somos huracanes, nada más! ¡Cuántos, cuantos, 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 cuantos. Oye, ahorita que, ahorita que tocaron la esta de, cuando me dijeron, van a cantar como un huracán, yo pensé que van a cantar así. Como Torbellino. ¡No manches! ¿Cuántos discos ya los huracanes del norte? ¡65! ¡No, hombre, pues les deseo muchísima suerte, gracias por haber estado aquí, ha sido un placer tenerlos en noches con Platanito. ¡Vuelvan a venir! ¿Nos queremos ir? ¡No, a ver, esto es todo! ¡Ay, de verdad! Bueno, gracias a todo tu auditorio, muchísimas gracias. ¡Felicidades, este muy bonito programa! Gracias. De parte de mis hermanos, mis hijos y un servidor, muchísimas gracias. Muchas gracias, es su casa. ¡Ay, gracias a los huracanes del norte! A mi amigo Coctemo Blanco, al Burro Valbranquín, a Pilar Montenegro, a Víctor Salas, a Saúl Rodríguez, a René Cardona, a todos ustedes. ¡Gracias, esto fue noches con Platanito! ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!